¿Qué youtuber odio? ¿Cómo fue tu primera vez con tu chica? Fue... no me recuerdo No hombre, unos genios Para que lo sepa, para que dile Para que recuerde como le hiciste gozar Sigo siendo virgen No, no puede ser posible Pito con cola es antinatural ¿Cómo estás hermano? Siempre el valiente es el que se queda ¿Qué pasó? Eres uno de esos héroes, ¿verdad? ¿Cómo fue tu primera vez? Ahí está tu héroe Venga hermanos, hoy hay muy poca gente Parece que los vamos a bañar porque se echan a correr todos hermano ¿Cómo te llamas? Martín ¿Y cómo fue tu primera vez hermano? Pues bien, ¿no? No lo sé, tú dime Estábamos en una fiesta, ¿no? Y pues nos metimos ¿Qué me grabas perro? ¡Di lo tuyo Bart! ¿Qué me grabas perro? Una fiesta Una fiesta ahí Le dije que si nos íbamos a trolar Hay que poner un poco de privacidad a la cosa Vamos acá, vente conmigo La fiesta aburrida, vamos a ponerle pasión, ¿no? Un precio razonable Ajá ¿Qué tal? ¿Si hiciste refasta con tu chica? Leve, yo siento que sí Ya no es como cuando tenía 5 años ¡Ah, sí, soy un galán! Más banque galán ¿Cómo estás hermano? Muy bien, muy bien ¿Cómo te llamas viejo? Esbardo ¿Cómo fue tu primera vez hermano? Ah, sí, fíjese que no lo he hecho Con casi 4 añitos ¿Cómo estás hermano? Bien hermano ¿Quién me dijo que es su novio? ¡Sí, soy su novio! Mito con cola es antinatural Oye, dime, ¿cómo te llamas? Josué, me llamo Josué ¿Y cuál fue tu primera vez hermano? ¿Cómo fue tu primera vez? Ah, no lo he hecho La decepción ¿No? Cuidado con él ¡Ah, sí! ¿Cómo fue tu primera vez? Dilo sin placer No, soy Virgen Patriz, soy Virgen Viven las mentiras Hola mamá ¿Cómo te llamas? Melvin Va a salir en Youtube hermano ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Me lo prendo en la radio! ¡Mamá! ¡Me mando un saludo! ¡Me aprobé álgebra! ¡Salud! Vives sin drogas ¿Cómo fue tu primera vez? Eh, intensa Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Eh... ¿Fue con tu nombre? Fue con él Ahí está tu héroe Desmiéntalo, ¿cómo fue la tuya hermano? Ah, fue con una mujer No existen las viejas con pito, solo los guayas con tetas Fueron... Fue extraño ¿En serio? Sí, bueno, fue con una mujer ¿Y qué más? ¿Qué tal estuvo? Estuvo bien ¡Viva las mentiras! Sí, te rifaste Sí ¿Dejaste a la chica sin caminar dos días? Sí El macho Raúl Dime, ¿cómo fue tu primera vez hermano? Ah, no, soy virgen ¡Maricatu! Una chica ¿Chica? Bueno, ese güey es chica Soy una chica linda Dile siempre ¿Cómo fue tu primera vez? Soy virgen Sí Como si estas cosas pasaran ¿Arios? ¿Cómo te llamas amiga? Shirley ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Y dime, ¿cómo fue tu primera vez? Soy virgen Amo su inocencia 17 años Amo sus errores Ángela Oye, ¿te gustó mi amigo el pelón? No Bueno, dime, ¿cómo fue tu primera vez Ángela? Soy virgen No te lo creo Se te ve en todo el cabello No, soy virgen Ah, mamoncita mija Hola, ¿cómo estás hermanito? Veo que brilla tu cabecita Como siempre, como siempre Oye hermano, dime, ¿cómo fue tu primera vez? Todavía soy virgen 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 a los 40 Han pasado 84 años Esa es la actitud hermano ¿Cómo te llamas? Valeria Y dime, ¿cómo fue tu primera vez? No, soy virgen ¡Ah! Dilo ¿Qué haces? No, en serio, no ¿Y fue con una mujer o un hombre? ¿Va cero con una mujer? ¡Ah, se fue con un hombre! Oye, ¿estás demente? No Porque me gustaron El macho Pablo, ¿cómo fue tu primera vez? ¡Ah, este! La cosa se puso intensa Pues, ay, está bien chido Sí, ¿cómo fue? Ya, ya nos exhibiste ¡Ah, fue el que yo! ¡No le siento! ¡Ah, ya nos dijo quién fue! Juan y tú, dinos, ¿cómo fue tu primera vez? Y ahí fue cuando me enojé Pero, ¿cómo fue? O sea, ¡ah, exacto! Le faltaron un poco de cojones ¿Qué dijiste, estúpido? ¿Y hace cuánto fue? Han pasado 84 años ¡Ah, muy bueno, muy bueno! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!